Bueno, el periodo va a ser desde el 8 de julio hasta el 19, que son los días de vacaciones para los chicos. En los establecimientos educativos, de todos modos va a haber personal que sigue trabajando. Bien, sabemos que en esta zona hay una escuela que tiene comedor, así que las actividades deben continuar. ¿La gente, los porteros, la gente de UPCN sigue estando en las escuelas? Sí, ellos siguen trabajando, pero tienen que atender en el comedor, que los chicos siguen asistiendo por más que estén en vacaciones. Bueno, la provincia de Santa Fe ha optado por esta fecha, pero no se da de forma regular en todas las provincias, ¿no? No, hay otras provincias que van a empezar la semana posterior al 9 de julio. Bien, entonces reiteramos del 8... Del 8 al 19 de julio. Es el receso escolar. Bueno, y tenemos algunas otras informaciones, ¿no?, que tienen que ver con la parte también gremial, con la parte de la subdelegación. Sí, bueno, sí, con respecto a la subdelegación de Anzafe, acá en San Carlos, durante el periodo de receso invernal se va a acercar, digamos, no va a haber atención al público. En cuanto a lo que es gremial, sí va a continuar la atención de Mutual Maestra, que es los miércoles por la mañana de 8 a 13 horas. Y, bueno, y las demás actividades, lo que es yoga, gimnasia, todo eso continúa. Igualmente, en esta oportunidad, quiero comunicarles que se abrió una inscripción para un empleado público, un empleado, perdón, administrativo, y se va a acercar a la persona que sea seleccionada después de las vacaciones de julio, justamente. Entonces, a partir del viernes 28 ya pueden acercar ahí a la subdelegación un currículum, todo aquel que esté interesado. ¿Hay algún dato en particular que ustedes están pidiendo para la presentación de esta documentación? No, no, solamente que acerquen, digamos, un currículum vitae, que lo pueden hacer ahí a la subdelegación o por correo electrónico, que es ansafelascolonias.com.ar ¿Cuál va a ser la fecha de cierre de esta inscripción? Es desde el 28 de junio ahora hasta el 10 de julio. Este nuevo personal administrativo seguramente se encargará de todas las actividades y documentación que el afiliado lleva a la subdelegación. Exactamente, pero más precisamente es para que, digamos, se establezca un horario que, bueno, que sea fijado ya permanente, digamos, porque en este momento las personas que estamos colaboramos porque somos integrantes de la comisión de ANSAFE, pero por ahí tenemos más flexibilidad, digamos. Entonces, lo que se está buscando es una persona que esté en forma permanente dentro del horario establecido. Esto tendiente también a mejorar un poco el servicio, ¿no?, que brinda ANSAFE. Exacto, es para que, digamos, esté abierto a toda aquella persona que desee o que necesite algo dentro del horario.